Él venía de una región que es rural, no urbana. Primero cuando yo lo recogí, que fue en el parque de aquí, él andaba limpiando zapatos, en muy mal estado físicamente. Muchas veces cuando salíamos a pedir, teníamos que amanecer en los parques. Al iniciar el ITRA, mi vida ha cambiado de gran manera. El ITRA me formó a nivel profesional y a nivel personal, me cambió. Si sigo así como voy, yo voy a poder sacar a mi mamá adelante. El ITRA sí transforma vida, porque la de nosotros no la está transformando.